A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Muy buenos días a todos nuestros oyentes del programa Voces del Senado. Es un placer para nosotros acompañarlos esta mañana desde la cabina de Radio del Senado de la República. Hoy es 23 de abril y así como ayer celebramos el Día de la Tierra, hoy queremos unirnos a la celebración del Día del Idioma Español. No sin antes de presentar nuestras condolencias a todas aquellas familias que resultaron víctimas de un nuevo deslizamiento de tierra en esta ocasión en la ciudad de Manizales. Soy César Penagos, periodista de la Oficina de Información y Prensa y hoy, como siempre, con buena energía nos acompaña nuestra colega Janet Spitia. Muy buenos días, Janet. Buenos días, César. ¿Cómo está? Me alegra saludarlo una vez más en esta mañana. Es un placer volver a encontrarnos a través de los micrófonos de Voces del Senado y también con nuestros oyentes a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Hoy, con Cápsulas para la Memoria, recordamos al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española a través de su obra maestra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Lo recuerda, querido amigo César? Sí, que además hago mea culpa, solo me he leído la primera parte porque es un libro bastante amplio. Así es, bueno, pues gracias a él es que hoy estamos celebrando este importante día. No podemos iniciar este programa sin antes agradecerle a quienes hacen este programa posible. A la mesa directiva del Senado de la República, encabezada por su presidente, Oscar Mauricio Luzcano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galbi, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name, al secretario general, Gregorio Elhash Pacheco, y a la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín. En la dirección, Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, producción de Johnny Torres, y Jorge El Mono Gutiérrez. En la coordinación, Maric Zapardo. Estos son nuestros titulares. Senador Alexander López rechaza decisión de la Corte Constitucional de tumbar fallo a favor de las madres comunitarias. Mujeres denuncian sentirse desprotegidas por el gobierno. Continúa la lucha del senador Senen Niño a favor de la educación. Esta vez tiene en la mira los créditos otorgados por el ICT. Senadores continúan trabajando en busca de soluciones que permitan la conservación del medio ambiente. Senadores de la Comisión Segunda continuaron el debate sobre la crisis venezolana. Diputados venezolanos fueron invitados a la comisión y pidieron mayor apoyo al gobierno nacional. Proyecto por el cual se busca brindar las condiciones de protección y formalización a los trabajadores por días, pasa su primer debate. La extracción de hidrocarburos, técnica conocida con el nombre de fracking, fue tema de análisis en la Comisión Quinta. Senadores se pronuncian sobre el hombre que amenazó de muerte al presidente Juan Manuel Santos y al gabinete que apoyó el proceso de paz. La senadora Sofía Gaviria, en pro de la paz del país, realizó gira en Europa buscando lazos de cooperación para las víctimas de las FARC. ¿Y qué temas se tomaron los trinos de los senadores? Acá les contamos. Bienvenidos. Voces del Senado. Bueno, Monita y César, oyentes, también les contamos que hay tristeza y también alegría por este fallo de la Corte Constitucional que concedió algunos beneficios laborales a 106 madres comunitarias que cuidan los niños del bienestar familiar. Pero hay tristeza porque también a un gran número de ellas les va a tocar seguir luchando y presentando tutelas para que les reconozcan sus derechos. María Isabel Díaz nos cuenta más detalles de esta noticia. El senador del Polo Democrático, Alexander López, lamentó la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de anular el fallo que reconocía que entre el bienestar familiar y las madres comunitarias existe un contrato real desde el día de su vinculación a la entidad. Con esta decisión y según el legislador, se vulneran los derechos de más de 65.000 mujeres que en la práctica cumplen con los requisitos de un contrato laboral. Bueno, me parece que la Corte actúa contrario a su mandato con el mayor de los respetos. Me parece que está plenamente probado el desarrollo y la actividad laboral que desempeñan las madres comunitarias en el país. Ellas cumplen los tres requisitos de un contrato laboral, que es la subordinación, la remuneración y el horario, y lo hacen como trabajadoras para el ICBF. Y es doloroso de verdad ver a estas alturas del siglo XXI que una Corte Constitucional le niegue esos derechos laborales a las madres comunitarias. Las madres comunitarias denunciaron también que con esta determinación de la Corte Constitucional se vulneran sus derechos, pero también los de millones de niños de los estratos más bajos que por años han estado a su cuidado. Nosotras estamos de verdad indignadas y sorprendidas y además avergonzadas con una Corte como la que tenemos, porque vimos que reversó un fallo que ya estaba, lo que había era que ratificarlo, porque ahí estaban los derechos de las madres comunitarias. Sí, realmente así es. Ellos están recogiendo los recursos para poder cubrir de pronto los déficits y todos los robos que se han hecho, sobre todo la corrupción que hay en el país, entonces prefieren desproteger a las madres comunitarias para ellos poder cumplir y poder seguir tapando el déficit que ellos tienen en la corrupción. El senador Alexander López aseguró que no desistirá en su lucha por los derechos de las madres comunitarias y que llevará este tema a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Bueno, no nos vamos a quedar quietos, vamos a concientizar a los senadores y a los representantes de la Cámara sobre este derecho que tienen las madres comunitarias, sobre todo el esfuerzo que hayan hecho. Ellas le han cumplido al país, han cuidado a más de 14 millones de niños y creo que esta es otra herramienta que tenemos. Pero hay otras instancias internacionales las cuales vamos a agotar también, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional me parece que agotó ya las posibilidades de derechos de estas madres aquí en Colombia y eso nos permite llegar directamente a Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también nos queda la posibilidad de ir a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT de Naciones Unidas. En este momento en Colombia hay 64 mil mujeres desarrollando sus labores de madres comunitarias y se espera abarcar un marco de 25 mil mujeres más. Voces del Senado Oígame, ¿cesitaría usted qué piensa de los intereses cobrados por el ICTEX? Bueno, lo que piensan muchos beneficiarios de este sistema que se aplica en Colombia y es que es muy sufrido pagar estos créditos más cuando estos dineros se prestan en dólares y entonces las personas están sometidas al sube y baja de la tasa representativa que no siempre está aliada precisamente a los colombianos que tienen deudas en moneda extranjera. Así es, ¿cesitaría? Y yo se lo pregunto porque el senador Senen Niño expuso duros argumentos al presentar la ponencia del proyecto de reducción de intereses en créditos otorgados por esta entidad, por el ICTEX. El debate quedó inconcluso al parecer porque se debe revisar la rentabilidad antes de continuar con el proceso legislativo. Sandra Pupo con más información. Apelando al derecho fundamental de la educación, el senador Senen Niño acusa al ICTEX de estar abusando de los derechos de los colombianos, golpeando el bolsillo de las familias ya que pocos pesos se abonan al capital y muchos sí a intereses. Indicó además el congresista Senen que esta iniciativa establece los criterios y condiciones de los créditos educativos que esta entidad otorga. Se constituyó en una oportunidad de poder mostrar cómo el ICTEX cambió radicalmente su misión, su esencia y su carácter desde cuando fue construido en el año de 1950 a lo que hoy es el ICTEX en la actualidad. Hay una voluntad política de los parlamentarios de buscar un acuerdo para que le podamos dar salida a este problema como a otros problemas que tiene el ICTEX. Como dato curioso, el senador y maestro afirmó que Colombia ocupa el último lugar en gratuidad de educación y el gobierno tapa esta mancha con créditos educativos a través del ICTEX. Asimismo, exigió cambios en la estructura de la entidad para que se democratice y se amplíe el acceso a sus créditos. Bueno, necesitamos que el gobierno nacional en las comisiones terceras conjuntas haga una adición presupuestal para no añarle el negocio al ICTEX, porque aquí el problema de Hacienda, el problema del director del ICTEX, de otros sectores gubernamentales, es quejarse porque se les daña el negocio al ICTEX porque no tiene la suficiente rentabilidad. Pues bien, entonces vamos a gestionar ante la comisión, a comisiones terceras, para que haya una adición presupuestal al ICTEX de 140 mil millones de pesos, que es lo que vale prohibir el cobro de intereses sobre intereses. Por iniciativa, el senador Mauricio Aguilar se conformó una subcomisión con el fin de enriquecer el proyecto, el cual continuará su debate. Cambiando de tema, destacamos que la panela en Colombia es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición y la producción de este producto se realiza en pequeñas plantaciones campesinas mediante procesos artesanales, pero las personas que se dedican a esta labor no cuentan con controles de calidad para el mejoramiento de la producción, Janet. Sí, César, y pensando en este gremio, el congresista Ernesto Macías del Centro Democrático presentó un proyecto de ley que busca crear cooperativas para el mejoramiento y cultivo del mismo. Carolina Martínez nos amplía la información. El senador Macías señaló que por medio de este proyecto se busca que la panela se posesione tanto en producto como en calidad. Además, estas cooperativas tendrán la misión de adelantar estudios para disminuir el uso de químicos. A ver, es la creación de un fondo que beneficie directamente a los productores. Hoy, los cultivos de caña panelera en Colombia han crecido. La mayoría de esos cultivos, hay detrás de ellos personas muy pobres y sobre todo minifundios. En mi departamento, por ejemplo, en Isnos, el que más tiene caña panelera tiene 4 hectáreas y hay más de 5.000 familias que viven de ello, pero no han tenido apoyo del Estado. Este fondo que se nutre de un porcentaje muy pequeño, del 4 por 1.000 que hoy lo establecieron como permanente, va directamente a apoyar al productor en cuanto a investigación para mejorar el producto, la caña, como también para los trapiches que hay en cada una de las fincas. ¿Esto también serviría para exportar el producto? Desde luego, ya de por sí, de San José de Isnos se está exportando panela de muy buena calidad, de excelente calidad. Entonces, si les ayudamos a ellos a mejorar la calidad de su producto y a mejorar su producción, pues desde luego que las exportaciones de panela van a crecer. ¿Qué tipo de características tiene que tener la panela para tener una excelente calidad? Que sea limpia, panela limpia, sin químicos, esa es la que sale de San José de Isnos, por ejemplo. De otras regiones del país, igualmente, sería injusto no mencionarlas, pero son muchas. ¿Digamos que se proveería un poco el clarol para el tipo de panelas? No debería existir. En muchas regiones ya no lo utilizan. Están utilizando la caña sin clarol, la panela sin clarol, porque además están abonando la caña panelera con abono orgánico, que eso da mayor pureza. Voces del Senado Y ahora pasamos a un tema bastante delicado y tiene que ver con los desastres naturales. Colombia está siendo nuevamente golpeada por las fuertes lluvias. Inicialmente tuvimos una avalancha en Mocoa con unos números bastante complicados, una cantidad importante de víctimas mortales. Y ahora tenemos una nueva tragedia en Manizales, donde en los reportes que han entregado recientemente las autoridades dan cuenta de por lo menos 20 personas fallecidas, otros desaparecidos. Y también hemos tenido temblores. El más reciente que se sintió esta semana con el epicentro en Perú, pero que se sintió en la zona sur, en la zona centro de Colombia. Pues bien, se realizó un foro que se llamó Foro Internacional Gobernanza Forestal y Derechos Colectivos, promovido por el senador Luis Fernando Duque. La nota nos la entrega Andrea Hernández, quien nos cuenta acerca de este tema. Compañeros, el foro contó componencias de diferentes diputados de México y especialistas en la preservación de recursos naturales. Estuvimos conversando con la diputada mexicana Mirza Flores sobre sus experiencias y los resultados que ha tenido en su país. La realidad es que hoy lo vemos, lamentablemente cada semana estamos viendo en las noticias y lo malo es que empecemos a habituarnos imágenes de desastres naturales. La mayoría de ellos ocasionados por agua, ya sea desbordamiento de ríos, tsunamis, huracanes, tormentas tropicales, ciclones, incluso las sequías. Y esto, por ejemplo, en México representa una pérdida de 870 millones de dólares anuales solamente por cuestiones de agua. Para el senador Luis Fernando Duque, es muy importante que el país esté preparado para este tipo de desastres, ya que no solo los cambios climáticos han afectado el medio ambiente, sino también la mano criminal que se ha encargado de talar los árboles y afectar el ecosistema. Hemos concluido en la necesidad que hoy tiene Colombia de volver otra vez a presentar una ley forestal que permita adecuarse a los actuales momentos y que pueda proteger los bosques, mantener una zona reservada respetando la convivencia de los indígenas, de los afrocolombianos, pero también dando una oportunidad en otras tierras de volver comercial el tema de la reforestación. Ante la preocupante situación, es importante crear normas y leyes que regulen la preservación de los recursos naturales, ya que Colombia, en su Amazonía, es considerada el pulmón del mundo. Voces del Senado Bien, y de Mocoa y Manizales nos vamos para Venezuela porque en la Comisión Segunda del Senado estuvieron como invitados varios diputados venezolanos que buscan el respaldo del Congreso y del gobierno colombiano. La crisis venezolana cada vez se torna más difícil. Esta semana salieron a marchar varios ciudadanos por las calles de Venezuela pidiendo la paz en un acto bastante complicado, compañero César. Sí, pues la verdad fueron miles de personas, tanto de una posición como de la otra. No solo los que están en la oposición, sino también los que están apoyando al gobierno venezolano y de alguna manera llegan noticias un poco contrarias, un poco difíciles de entender de lo que está pasando allí en el país hermano, que pareciera que se está ya enfilando hacia una gran confrontación civil. Y precisamente más detalles de esa información nos las cuenta Melisa Pestana. Luis Florido, diputado bachequero, fue uno de los invitados a la Comisión Segunda y aseguró que el país vecino salió a manifestarse por la democracia y la exigencia de elecciones. En Venezuela todo el país está movilizado, está movilizado en todas las ciudades de Venezuela, pero especialmente en Caracas. Manifestación pacífica que el pueblo está haciendo para exigir elecciones generales sin presos políticos, sin inhabilitados, que se restituya y se respete a la Asamblea Nacional, que se abra un canal humanitario y por supuesto, que se libere a todos los presos políticos venezolanos. El diputado Florido pide ante el Congreso de la República Colombiana ayudas para el vecino país, ya que afirmó que atraviesa su mayor crisis histórica. La solidaridad con el pueblo venezolano, que ya lo han expresado los distintos senadores que han hablado, el mantener elevadas sus voces y sus conciencias con lo que está ocurriendo en Venezuela, el que evidentemente se entiende y se comprenda la dimensión de la gravedad de la crisis venezolana. No estamos viviendo cualquier crisis, no es una crisis política, es una crisis política, social y económica que vive y padece el pueblo venezolano, que hoy exige a una sola voz cambio. La senadora Tania Vega de Plaza cuestionó la falta de ayuda que han tenido los colombianos devueltos de Venezuela y la debilidad por parte del Gobierno Nacional para defender la soberanía colombiana. Por eso espera que el Ministerio de Exterior y de Defensa pueda tomar acciones reales para mejorar dicha situación. Pues uno de los temas es, hay muchos colombianos regresando al país que se habían ido para Venezuela y por la situación en Venezuela han regresado a su propio país y están completamente desubicadas. Otras las echaron, las echaron, echaron 17 mil personas en lo que el gobierno colombiano llama incidentes en el año 2015. Entonces es una situación humanitaria espantosa y no vemos en el gobierno una decisión real de solucionar estos problemas. Janet, una pregunta muy sencilla y muy puntual. ¿Sabes qué es un jornalero? Creo y tengo entendido por mis padres que vienen de un origen campesino, que son de pronto también los que cogen café o los que les toca echar machete, como dirían ellos literalmente. Exacto, son estos trabajadores que trabajan por temporadas o que trabajan recolectando una cosecha específica. Por ejemplo, la de café. Tres meses, seis meses recolectando y a ellos se les paga no un salario, sino el jornal, es decir, al destajo. Y pues hacemos mención de este tema porque en la Comisión Séptima se aprobó en primer debate un proyecto del Centro Democrático que lo que busca es reglamentar que estos jornaleros tengan el pago de sus prestaciones sociales. Vile Beltrán nos amplía esta información. La iniciativa busca un trato igualitario y establece condiciones esenciales para los trabajadores cuyos servicios sean remunerados por días. Cuenten con todos los beneficios prestacionales, al igual que las personas que cuentan con salarios mensuales. Por ejemplo, los que trabajan a jornal, por estaciones, por temporadas de siembra, sobre todo aquellos trabajadores que no pueden pagar su salud, que se les dificulta que les pagan un día. Entonces, esto los va a igualar, van a tener salud, van a tener esa gran oportunidad, esa seguridad social. Entonces, ya no solamente serían los asalariados, sino que hay un término igualitario para esas personas. ¿Va a haber algún tipo de incentivo para los empresarios? Si una persona de estas se accidenta, para ellos los gastos van a ser mayores. Entonces, para el propio jefe va a decir no, va a ser una ayuda que tenga su seguridad social y antes se la van a exigir. Oye, mira, te voy a jornal, pero paga tu seguridad. Si da por días, une los días que trabajas durante el mes para que tú los pagues y te vamos a contratar. Entonces, va a ser más práctico y más especial. El legislador también afirmó que el proyecto de ley busca un reconocimiento de todos los derechos y las garantías laborales sin distinción o exclusión alguna, para el 47.2% de las personas que trabajan en la informalidad. Voces del Senado César, y ahora yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted sabe qué es el fracking? Bueno, estuve googleando y fracking es un modelo de explotación petrolera. ¿Estoy mal? No, no, no está mal. Está muy cerca. Este fue un tema de debate en la Comisión Quinta. Esta técnica utiliza millones de litros de agua y materiales radioactivos que perjudican al ser humano y al medio ambiente. Carolina Martínez, cuéntenos de qué se trata. El debate de control político donde se analizó este tema fue citado por el senador Jorge Enrique Robledo del Partido Polo Democrático Alternativo, quien hizo un llamado al gobierno nacional y a las transnacionales para que se haga un control sobre las distancias de las perforaciones petroleras y que los terrenos de esta manera sean aptos para la producción agrícola y pecuaria. Es que hay una cosa que está planteada en Colombia desde hace mucho rato que es absurda, que es que prohíbe que las tierras baldías del Estado colombiano se les adjudiquen a las gentes del agro en unas áreas determinadas alrededor de las perforaciones petroleras, unas áreas exageradas además, que lo que en el fondo hacen es regalarle esas tierras a las petroleras, a las transnacionales. Ese es el truco que hay detrás de eso, porque son ellos los que terminan controlándolo. Entonces este es un proyecto de ley en el mismo sentido de otro que ya se aprobó, que es reduciendo esas distancias al mínimo para que esas tierras pueda disponer de ellas el Estado y usarlas para la producción agropecuaria. Es mentira que usted no pueda tener agricultura o ganadería relativamente cerca de un pozo petrolero. Eso es mentira, pero ese es un truco que han manipulado en Colombia durante muchísimos años estas transnacionales. Entonces lo que se está planteando es que eso se ajuste a unas medidas que sean las mínimas, pero que no sea para este truco que se ha utilizado, repito, durante tanto tiempo. Voces del Senado Bueno y por otra parte las redes sociales siguen dando de qué hablar. En este caso Josué Martínez utilizó la red social de YouTube para mandar un mensaje de amenaza de muerte, nada más y nada menos que al presidente Juan Manuel Santos y a todo el gabinete que apoyó el proceso de paz. Esta semana fue capturado por las autoridades de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Melisa Pestana, ¿de qué se trata este tema? Presuntamente ese terrorista perteneció al Centro Democrático, pero el senador Jaime Amin desmiente su vinculación con el partido. En eso hay que ser muy cuidadoso. Cualquier persona puede decir lo que bien tenga, lo que le dengan gana, lo que se le atraviese por la mente en un momento determinado y tendrá que responder o no por sus propios actos. Las responsabilidades son individuales. Yo no conozco a esta persona. He hablado con prácticamente todos los congresistas y tampoco lo conocen. El senador del pueblo democrático, Iván Cepeda, manifestó su inconformismo y rechazó todo acto de violencia contra funcionarios públicos y sobre el mandatario Juan Manuel Santos. Ha proferido una serie de amenazas. Una es la de asesinar al presidente, pero también habla de atentar contra la vida de senadores, personas que han protegido y defendido el proceso de paz, de eventualmente atentar contra las aeronaves en las que se desplaza la gente de la guerrilla que está en el proceso de paz, o también de eventualmente conformar grupos paramilitares y poner francotiradores para, en sus palabras, abrir una temporada de caza contra todas estas personas. Bueno, eso constituye una serie de delitos. No es necesario que alguien cometa una de esas acciones para que se conforme un delito porque en el Código Penal colombiano está claramente tipificado el delito de terrorismo, el delito de incitación al terrorismo o a la violencia y al delito. Y eso es lo que yo creo que este señor está haciendo, una incitación a cometer actos ilegales. Bueno, y estamos como internacionales con nuestros temas porque hablamos de Venezuela, acabamos de hablar de Bolivia y ahora nos vamos para Europa. ¿Por qué la senadora liberal Sofía Gaviria, presidente honoraria de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, realizó una gira por tres países del viejo continente con el motivo de dar a conocer la situación de esta organización, la cual es la asociación de víctimas del terrorismo más grande del mundo? Andrea Hernández nos amplía la información. En Bruselas, la senadora Sofía Gaviria se reunió durante dos días con eurodiputados y activistas de derechos humanos de Gran Bretaña, Polonia, España e Irlanda del Norte y con miembros de organismos de la Unión Europea. El objetivo de la visita de la senadora Gaviria fue hacer un llamado de atención y una invitación a la solidaridad europea con las víctimas de las FARC. Sí, estuvimos en Bruselas, en Francia y en España haciendo una primera sensibilización sobre lo que se ha firmado en lo que se llama el acuerdo con las FARC, en la entrega de la justicia y en la mentira que ha sido la idea de que las víctimas estamos en el centro de este proceso. Efectivamente, fuimos y contamos y leímos los artículos tal cual pasaron de la Jurisdicción Especial para la Paz y quedaron muy impresionados los eurodiputados, los senadores franceses, los alcaldes y gobernadores de regiones en Francia y por supuesto los académicos y los estudiantes y juristas con los que nos reunimos en España. Líderes de estos países europeos se comprometieron a cooperar con los intereses de las víctimas del terrorismo en Colombia. Voces del Senado Así como usted, Janet, Carlos, incluso yo y todos los oyentes que nos están escuchando, hacen uso de las redes sociales para enviar mensajes, para poner selfies, etc. Pues bueno, también estamos retomando la sección de los senadores en las redes sociales. Son los senadores que están opinando sobre diferentes temas y precisamente Sandra Pupo con esa sección. Los congresistas en las redes sociales Y tiemblan las redes sociales de los senadores de la República con la alarma declarada por el Estado de las Aguas del Canal que da acceso al puerto de Barranquilla. Esta zona portuaria necesita urgente una intervención por lo que el senador Jaime Amin comentó a través de su cuenta arroba Jaime Aminache. Mil Transporte nos confirmó que jueves 20 de abril adjudican dragado por 4.000 millones y que nueva licitación del río tendrá capítulo especial para Barranquilla. De la misma manera, el senador Efraín Cepeda en su cuenta de Twitter arroba Efraín Cepeda anunció Por Magdalena debe dar paso a caducidad del contrato con Nabelena hoy y dragar el canal de acceso al puerto sin dilación, es decir, sin ningún retraso. Cambiando de tema, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez alertó sobre los bajos índices de inversión extranjera. Con una imagen que señala que dicha inversión se redujo un 20.1% entre enero y marzo del presente año añadió en arroba Álvaro Uribe Vélez indicadores como este pueden empeorar por la entrega al terrorismo. Nos invitan a luchar para que Colombia cambie. Y el tercer tema que movió las redes sociales de los congresistas es el fantasma de Odebrecht pues el senador del polo democrático Jorge Robledo insistió en varios trinos exigiendo que salga la verdad del uso de dineros extraviados por ejemplo, trino en arroba J.E. Robledo que se haya caído el negocio de Navelina Odebrecht quiere decir que están perdidos 120 millones que el Banco Agrario les prestó y por otra parte escribió ¿Por qué tampoco es noticia que un fiscal no responda a un derecho de petición de un senador que investiga la corrupción de Odebrecht? El tema tendrá lugar el próximo 25 de abril con un debate citado por el polo democrático en las instalaciones del Capitolio Nacional Hasta aquí el Planeta Legislativo en la esfera digital nos encontramos la próxima semana con más trinos que hacen temblar el Planeta Legislativo Bueno pues lastimosamente hemos llegado a la finalización de este programa querido compañero César Penagos y querido Carlos me gustó mucho acompañarlos una vez más amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia finaliza la emisión de Voces del Senado los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y además seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba SenadoGobCo Bueno muchachos un placer haber estado con ustedes Monita que siga acompañándonos el próximo fin de semana y igual César que va a haber compartido este programa con ustedes Bueno Carlos pues recordemos que este programa y otras noticias están a su disposición en el canal de YouTube en Senado Colombia y si usted desea ampliar más información escríbanos a vocesde senado arroba senado punto gov punto co les deseamos una semana llena de muchas bendiciones los esperamos el próximo fin de semana a las 7 y media de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!